¿Te alegras de lo que le está pasando al PP? Para nada. Yo tengo amigos en el PP, pero nunca he tenido nada con el PP. ¿Te alegras de lo que le está pasando al PSOE? Menos. Nosotros, es decir, una sociedad necesita consumir utopía. Yo era bastante de izquierdas en mi época de la universidad. Tienes toda la pinta. O por lo menos eso decían, que era de izquierdas en la época de la universidad. Pero era de izquierdas porque tenía utopía y me gustaba la poesía. Mira que también, mira que también, mira que también. ¿Te alegras de lo que le está pasando a Podemos? ¿Qué es lo que le está pasando? No lo sé, dímelo tú. Podemos es un hecho inevitable, absolutamente inevitable. Es que parece mentira que no se dieran cuenta. Cuando el 15 me pasó y la gente salía a la calle, eran unos, ¿cómo se llamaban? No sé qué. Perroflautas. Unos perroflautas que fuman porros. Pero, por Dios, no estáis viendo que hay un descontento generalizado. No estáis viendo que la gente no van miles y miles de personas. Ustedes han estado en Tertulias donde se les llamaba perroflautas. Claro, y yo estaba defendiendo lo que estoy defendiendo aquí. Pero no os dais cuenta que la gente no va a fumar porros. No os dais cuenta que no son chavales. No os dais cuenta que hay hombres que tienen niños encima de los hombros. No os dais cuenta que eso es un sentimiento colectivo. No lo intentéis. Es que están ensuciando la Plaza Mayor. Conozco a algunos que han ensuciado instituciones. Esa es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se limpia. Cuando se ensucian las instituciones queda la marca para mucho tiempo. Yo creo que sí que vamos a conseguir algo. Te has quedado con ganas de ser político. No. Sí. No, me quedé con ganas. Estoy viendo ahora y además son las dos veces que lo has intentado. Con CDS y con... No ha salido. No ha salido y ha salido un desastre. Un desastre completo. Completo. Te has estrellado. Fracaso. Pero no... Fracaso. Nunca fracasas cuando, consciente de las dificultades, haces lo que tienes que hacer. Yo sabía que en mi tierra en Galicia no me iban a dejar ni una hoja para roquear. Pero yo consideré que eso yo lo tenía que hacer. Según tu definición de fracaso que me acabas de dar, tú no has fracasado en tu vida. Fracasas cuando no consigues un objetivo. Pero eso es un fracaso coyuntural. Fracasas cuando el fracaso de no conseguir tu objetivo te demuele interiormente la vida. Fracasas cuando el fracaso de no conseguir tu objetivo te demuele interiormente la vida. Fracasas cuando el fracaso de no conseguir tu objetivo te demuele interiormente la vida. Fracasas cuando el fracaso de no conseguir tu objetivo te demuele interiormente la vida. Tú aguantaste. ¿Pero crees que eso se llevó por delante de Lourdes? Fracasas cuando el fracaso de no conseguir tu objetivo te demuele interiormente la vida. Yo estoy absolutamente convencido que las alteraciones emocionales provocan lesiones orgánicas. ¿En todo el mundo? No. Entonces, ¿por qué en unos seres humanos sí o no? Tuvo que ver. No puedo demostrarlo. Y no es una idea fácil de deglutir. Tuvo algo que ver. Bien, lo vamos a dejar ahí.